Saludamos a los amigos de Santana Huaytlalpan Allí en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela Allí en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz La directiva de Oaxaca Cuando me venía en mi despedida yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, vidita mía Yo le dije así, 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 yo Yo le dije así, yo le dije así, que mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así, que mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz ¡Suscríbete al canal!